Vamos a hablar del caso que involucra a Andrés Hurtado Chibolín. Se han revelado, diríamos, varios temas en esto y la verdad que esto podría significar la punta del iceberg, como se dice, de una especie de gran corrupción que podría tocar, a ver, fibras del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Estamos con la doctora Romy Chang, una destacada abogada penalista, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gusto de saludarla. Bueno, en primer lugar, a ver, Andrés Hurtado Chibolín es investigado por varios casos, ¿no?, delitos. ¿A cuánto podría llegar la pena si es que es declarado culpable de todos estos delitos que se le imputan? Bueno, dependiendo de lo que se vaya descubriendo en estos días, hasta podría llegar a los 35 años de cárcel, que es el tope que nuestro ordenamiento tiene. ¿Por qué? Porque acá hablamos no solamente de un posible acto de tráfico de influencias, sino también de lo que hemos ido conociendo, de posibles actos de corrupción, incluso de una eventual organización destinada al tráfico de influencias, o sea, una organización criminal, lavado de activos, y todos esos son delitos graves, que si se suman podrían llegar a los 35 años. Yo, Romy, además te quería preguntar, ¿qué podría suceder, buenos días, después de esta semana de detención preliminar? Son siete días, a él se le acusa de lavado de activos y cohecho activo específico, ¿no?, que es prácticamente, por un lado, soborno, y por el otro, tratar de hacer pasar sus activos como si fueran totalmente legales. Sí, en esta investigación que ha dado lugar a los siete días, básicamente está por el caso de la fiscal superior, que es el tema del oro que se liberó, el pago de un supuesto millón, exactamente. No está todavía el tema de lavado de activos, sino básicamente el tema de tráfico de influencias y de corrupción. Aquí, después de los siete días, lo más probable es que el fiscal pida una prisión preventiva, porque lamentablemente, como todo el mundo lo ha visto, no tiene domicilio, no tiene arraigo, no tiene trabajo, y esos son elementos que evidencian un riesgo de fuga. Entonces, eso es lo más probable. Pero, ojo, también de manera paralela, por los otros casos de lavado de activos, por los otros temas que están pendientes de investigación, y en donde ya hay una investigación abierta, también podría pedirse prisión preventiva y otras cosas. Muy bien. Doctora Chang, le pido, por favor, a Andrés Hurtado Chibolín. Doctora Chang, la verdad que esta es una situación que crece día a día, más temprano lo comparamos con una especie de bola de nieve que va creciendo y creciendo. ¿A qué nivel podría llegar esto? O sea, porque estamos hablando de fiscales, jueces. Inclusive quería preguntarle, por ejemplo, ¿hay alguna sospecha o indicio de sospecha el hecho de que, por ejemplo, parlamentarios, cuando eran candidatos, hayan ido también al programa de este señor, de Andrés Hurtado Chibolín? Sí, lamentablemente puede llegar incluso a parlamentarios y hasta alcaldes, ¿no? Porque también hemos visto que algunos de ellos han pasado por su programa, ¿no? Entonces, en verdad es cualquier funcionario público, porque parece que el señor aprovechaba la oportunidad para contactar a particulares siempre con funcionarios de cualquier nivel, ¿no? O sea, era como una especie de solucionador de problemas. Justamente lo que llamamos traficante de influencias, ¿no? En el Perú. ¿Y podría él convertirse en un colaborador eficaz? ¿Qué implicancias además tendría esto? Sí, sin ninguna duda él puede hacerlo, siempre y cuando la información que dé realmente sea considerada valiosa para la fiscalía. Por ejemplo, coloque pues a funcionarios, porque obviamente la administración pública es importante, ¿no? Coloque a funcionarios y pueda entregar información y elementos de prueba. Eso es muy importante. Recordemos que el solo dicho del colaborador no es suficiente para que pueda ser merecedor de algún tipo de beneficio. Claro. En este caso, si es que él entrega información que pueda ser corroborada por las autoridades, la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿qué beneficios podría recibir? Bueno, hasta podría evitar ir a la cárcel. O sea, hasta podría conseguir que el fiscal ya no pida prisión preventiva en su contra. Hasta eso. Recordemos, fíjense ustedes, el caso de Matilde Pinchi Pinchi, ¿no? Sabrando las diferencias. Ella, a pesar de que estuvo muy metida en todos los actos de corrupción que realizó Vladimir Montesinos, ella nunca piso un penal. Entonces, lo mismo podría ocurrir con él. Pero, ojo, la información que dé tiene realmente que ser valiosa. Ahora, ¿qué implicancias, Rumi, también podrían caer sobre sus hijas, ¿no? Si bien es cierto, ellas no viven en el país, digamos que toda la información pública respecto al tipo de vida lujosa que llevan también hace pensar que podrían tener algún tipo de implicancia o no. Sí, lamentablemente esto ha pasado un poco desapercibido, pero lamentablemente yo creo que quienes peores consecuencias pueden tener son las hijas. ¿Por qué? Porque ellas viven en Estados Unidos y al parecer lo que se ha hecho público es que el dinero era enviado de a pocos a Estados Unidos para evitar el control. Y claro, en Estados Unidos el tema es muy diferente. El Estado busca confiar en los ciudadanos, pero cuando detecta que existe alguna mentira o a un punto de lavado, y ojo que Perú tiene convenio con la Embajada Americana y con la DEA, automáticamente abren investigaciones, obviamente te quitas las cosas, pero lo peor de todo es que las sanciones realmente son, como ya lo hemos visto, mucho más severas que las que existen en el Perú. Entonces yo creo que ellas van a tener que dar las explicaciones si es que el dinero que han recibido es ilegal y si es que lo han estado depositando en bancos o han estado realizando acciones de lujo que no se condicen con sus ingresos. Y ojo, eso no quita, si es que tienen bienes en el Perú, que también se les puede investigar aquí por lavado de activos. Doctora, una última pregunta de mi parte. En la diligencia de control de identidad, Andrés Hurtado Chibolín dio una serie de respuestas, digamos, un poco incoherentes, ¿cierto?, con relación a su vida, a su estado de salud, etc. ¿Usted considera que esto es una estrategia de defensa de parte de él con relación a este caso? ¿Podría ser considerado así? Puede ser, pero en realidad, si es que es una estrategia de defensa, es muy mala. ¿Por qué? Porque él, en verdad, en una audiencia de control de identidad, no necesitaba dar toda esa información. Lo que se busca en la audiencia es algo muy simple. Como su nombre lo indica, es identificar que él sea la persona y que no sea un homónimo. Pero en este caso, él dio tanta información irrelevante para el momento y que además lo puede comprometer a futuro para el pedido de una prisión preventiva, que si esta es una estrategia, es muy mala. Es más, él tranquilamente... Bueno, mentiras incluso, ¿no? Que luego ya han salido a decir que no trabajaba ahí, que esa enfermedad no le impide tener otro tipo de labores o condiciones en general. Así es. Y además, no es una enfermedad que pueda generar, como creo que él lo pretendía buscar, algún tipo de reducción de sanción o de tratamiento preferente. O sea, eso no va por ningún lado, ¿no? O que sea inimputable. Claro, no es inimputable. O sea, se hubiera defendido mejor si hubiera guardado silencio. Muy bien. Doctora Romy Chang, como siempre, muy agradecidos por su gentileza de atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias.